Oh, hello. Yeah. It's my fashion booty. Let's go. Hey, music. Oye, tú sabes quién soy yo y dejo nada más que se pego y se mira. Y me dijiste que no quería na' porque me llamas pa' ver, me tienes que detenerte. Oye, que piensa. Porque cada vez que estás borracha, que rescate me prende y no voy a responderte. Oye, mira que. Deja esa mala jugada, que ya no se te descarta, la costa huele a la gato. Por mucho que busco una entrada, no te la jodas, ni aun te metes renta en contra. Y me dijiste que no quería na' porque me me llamas pa' ver, me tienes que detenerte. Porque cada vez que estás borracha, que rescate me prende y no voy a responderte. Oye, esa mala jugada, que ya no se te descarta, la costa huele a la gato. Por mucho que busco una entrada, no te la jodas, ni aun te la jodas, ni aun te metes renta en contra. Oye, mira. Dices tú que no me paras de cagar. Oye, mira. O tú conmigo no lo querés hacer. ¿Qué va a pasar? Tu bebo no voy a caer, que te tomas un trago. Y una cosa a la otra. Oye, mira. No me queme más privado, eh. Si me dijiste que no quería na' porque me llamas pa' ver, me tienes que detenerte. Oye, mira. Si me dijiste que no quería na' porque me llamas pa' ver, me tienes que detenerte. Oye, ¿qué caos es que esta borracha? Que recarga me prende y no voy a responderte, no. Esa mala jugada, que ya no se te descarta, la costa huele a la gato. Por mucho que busco una entrada, no te la jodas, ni aun te la jodas, ni aun te metes renta en un pool. Oye, mira. Oye, mira. Oye, mira. Oye, mira. Bueno, mira. Oye, mira. Oye, mira. Oye, Spoiler. Oye, Fran. Oye, loaded. Tanto aso de nacimiento Se está ante pegasera Mucho gusto del M.E.G.U. Mujer rey Que se enamore la que quiera y cualquiera Romero, mon el punto